Díganmelo mi gente, ¿qué es lo que aquí activo en su canal Amado Craig? Bueno, acá para que se despierten buenos vagos, tienen que ser trabajadores como yo Si no, pregúntenle a mi cama cuánto trabajo en ella Y despiértense, vamos a dar una noticita bien interesante que yo también la vi ahora Luego de salir del gym, la vi en la página de Molusco en Instagram Que él reportó de que a la vez estaban reportando que la cuenta de J Balvin Había sido hackeada por algunos individuos y subieron nada más y nada menos Que la tiradera de Residente de Visa Rap O sea, eso es un doble fuetazo, o sea, ese muchacho no está J Balvin está cogiendo golpes por todos lados Lo están criticando actualmente por la presentación que tuvo en los Grammys también Porque están diciendo que hubo cierta hipocresía de un lado Aunque también uno puede hablar del otro lado Ya que Residente entendía que los Grammys son de que la cúspide del arte musical, ¿verdad? Sin embargo, ponen a alguien que él precisamente llamó que hace música de Hot Dog, ¿verdad? A presentar su música So, el punto es de que a J Balvin le hackearon la cuenta ¿Pero quién se lo hackeó? Es un grupo de hackers que se hacen llamar los Pelados Bro Y ojo, que J Balvin no fue el único que fue hackeado el día de hoy De hecho, Daddy Yankee también parece que le hackearon la cuenta Que es interesante porque obviamente Daddy Yankee había dicho que ya se retiró O sea, se supone que no vaya a poner nueva música y nada más Y se subió también un video También Travis Scott le hackearon la cuenta A Justin Bieber también le hackearon la cuenta A Michael Jackson también le hackearon y le habían hackeado la cuenta con anterioridad Yo les voy a dejar abajo un link de una página que reporta esto Las diferentes cosas que se estaban subiendo Travis Scott es interesante también porque sabe que Travis Scott no ha subido una mierda Desde lo que ocurrió hace unos meses atrás, ¿verdad? Que murió una persona y todo lo demás En este evento de él, ¿verdad? Y bueno, saben que lo están demandando por todos los lados So, eso de estar subiendo cosas cuando vienen a ver Coño, le dan otra demanda por estar subiendo contenido Y él dice, pero ven acá que no fui yo Pero bueno, déjenme saber ustedes de lo que piensa mi gente Esto es cómico por un lado Interesante que los Pelados Bueno, el nombre es español en sí Me da a entender que deben ser algunos latinos Y deben saber lo que ha ocurrido también en esta tiradera de Residente con J Balvin Para que le hayan subido la cuenta de J Balvin Específicamente el video que le molestaría a J Balvin tener en su canal de YouTube, ¿verdad? O sea, súper interesante Déjenme saber ustedes de lo que piensan Ahorita vengo con algunas reacciones muy interesantes Como la de El Napo, La Muerte La finalización del álbum intacto de Cevlade Y entre otras cosas Yo sé que durante el día van a pasar un montón de lo que era y que sí o qué Suscríbanse en Instagram, está ahí abajo Y déjenme saber qué es lo que es reaccionar, analizar y hablar ¡Boom!